Cruce de reproches entre la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a cuenta del CNI. Gamarra, en una entrevista para Europa Press, ha barajado la posibilidad de citar en el Congreso a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, para que aclare el papel del CNI en el dispositivo para detener al expresidente catalán, Carles Puigdemont. Lo que está claro es que deben asumirse responsabilidades políticas en un gobierno en el cual se deben cumplir las resoluciones judiciales, y en este caso resoluciones judiciales que exigen y que plantean la detención de un prófugo de la justicia, y esto no solo no se ha producido, sino que su fuga no hubiera sido posible si no se cuenta con la colaboración por acción o omisión del gobierno de España. Unas palabras que la ministra ha respondido durante su visita este sábado al Cuartel General de la UME en Torrejón de Ardoz, pidiendo en todo momento respeto para la actuación del CNI. Yo lo único que le puedo decir es que hay que tener respeto a las instituciones, respeto al Centro Nacional de Inteligencia, y lo único que puedo decir, porque efectivamente saben que todo lo que hay y todo lo que ocupa el Centro Nacional de Inteligencia ya tiene el carácter de reservado y de secreto, que el Centro Nacional de Inteligencia actúa dentro de los límites y en las competencias que le marca la directiva de inteligencia, que el Centro Nacional de Inteligencia siempre actúa así, con rigor y con profesionalidad. Además, en esa misma entrevista, Gamarra ha criticado al gobierno por su posición respecto a las elecciones en Venezuela y ha vuelto a pedir que se reconozca a Edmundo González como ganador, mientras que Robles, por su parte, ha vuelto a pedir que se publiquen las actas. El Centro Nacional de Inteligencia